Doblar un papel Doblar mis palabras Sentir como marchan Por toda mi piel Doblar mi niñez Juntar las esquinas Tu vida y la mía Por última vez Doblar y comprender Por qué te fuiste así, por qué Por qué amanece aunque no estés Por qué sin ti no sé volver Y hoy te escribo por última vez Te quise y siempre te querré Adiós mi barco de papel Doblar lo que fue Maldita nostalgia Que salta la tapia Y viene a morder Doblar el final Doblar tu silencio El último aliento Dejarte marchar Doblar y comprender Por qué Por qué Por qué te fuiste así, por qué Por qué amanece aunque no estés Por qué sin ti no sé volver Y hoy Y hoy Te escribo por última vez Te quise y siempre te querré Adiós mi barco de papel Te quise y siempre te quise Doblar y comprender Por qué te fuiste así, por qué Porque amanece Porque amanece aunque no estés Porque amanece aunque no estés Porque sin ti no sé volver Y hoy Te escribo por última vez Te quise y siempre te querré Adiós mi barco de papel No hablaré y comprender No hablaré No hablaré Gracias por ver el video Gracias por ver el video